Aquí ando nuevamente su amigo Pachecian con pares de Juliacán, Sinaloa frente a las cámaras del bandón con mis amigos Triple Norte, Plavones Grabando el Chavo Félix para todos ustedes de mi amigo Eduardo Burrola, viejón Y dice por ahí, viejón, vámonos recio, compa, viejo Y un puro Juliacán, Sinaloa, compa, Emilio Triple Norte y Pachecian ¡Cayay! El árbol me da la sombra a mis plebes al cielo estar Al que llega por las buenas yo le brindo mi amistad También le doy mi respeto al que sabe respetar En mi cabeza hay pendientes que nadie debe saber Mi negocio me generan delitos contra la ley Pero todo va marchando, no más como debe ser A mí me apodan el chavo porque tan viejo no estoy La vecindad está limpia, todo se encuentra al millón Y alguien no marche derecho, ahí se lo enderezo yo Que tengo mucho dinero, por ahí se escucha mental Aquí no va esa pregunta, no la pienso contestar Lo que sí tengo de sobra, es mi mano de amistad Los consejos de mi viejo, de mi mente guardo yo A mi familia la traigo dentro de mi corazón En la cintura navego, mi escuadra para la acción Ahí me gusta pasear Sinaloa es el estado, ya me paso a retirar El chavo feliz me dice, pendiente vamos a estar Ahí quedó viejo ¡Ay no más!